¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien. Bien, los saludo desde Playa del Carmen, en México. Estamos por acá con nuestra familia, venimos de algunas pequeñas vacas. ¿Cómo se encuentran? ¿Te sentís feliz? Acalorada, contenta. Sí, acalorada un poquito y con hambre. Ay, yo también, ya quiero comer tacos. Fíjense que nosotros tomamos un vuelo de Guatemala a Cancún y en Cancún se contrató un transporte privado para que nos trajera acá a Playa del Carmen. Y alquilamos un apartamento que es este, que se les voy a enseñar para hacerles el tour del apartamento. La verdad es que está bastante bien. Lo contratamos en esa aplicación. ¿Cómo es que se llama, Prince? Airbnb, creo que es, si no estoy mal. Y súper fácil, entonces les voy a mostrar. Aquí está la puerta de entrada. La puerta de entrada. Y se puede ver acá el apartamento. Aquí está el cuarto que tiene dos camas. Seguramente aquí vamos a dormir mis hermanos y yo. Está bastante bonito, la verdad. Tiene aire acondicionado, televisión, etcétera. Y también clóset, por supuesto. Vamos a ver qué tan grande está. Está bien. Supongo que es un sanitario. Ay, pues más. Prince. De este lado, luego de encontrar a Prince en paños menores, encontramos la cocina que está bastante amplia y bonita. Vamos a ver si hay algo en la refri. No, no hay nada. Obvio, no hay nada. Está decente, está bien bonito. Y supongo que trastes tampoco hay. Ah, bien, hay platos. Ay, esto no lo había visto. Qué bonito. Qué bonito, vean. Tenemos un área. Ay, la piscina estaba así. Ah, no, ahí hay una. No, es que esta creo que va a ser otra o algo así, porque allá está la que yo vi en las fotos. Está pequeña, pero igual no venimos a piscinear. Aquí la salita. Y por acá el cuarto, donde van a quedar mis papás. Está bastante amplio, la verdad. Y pues también tienen un clóset más amplio. Y el baño, aquí sí no cachamos a nadie. Hasta tienen una tina y toda la onda. Entonces ya, ya les mostré dónde vamos a quedar. Y pues pregunté en Instagram. Ustedes me dijeron que sí querían que grabara vlogs del viaje, así que voy a estar grabando cositas. No tal vez como los otros viajes que he hecho, que hago como que video por día porque se vuelve muy largo. Entonces voy a hacerlo más corto. Y ya les presenté. Estamos aquí, Playa del Carmen, México. Y pues bienvenidos al video. Vamos a ver con qué más nos encontramos en este viaje familiar. Salimos aquí a caminar en Playa del Carmen. Qué bonito está. Pero ya no aguantamos el hambre. En serio, que ya, ya no. Quiero tacos, pero no sabemos a dónde ir. Encontramos unos tacos. Sí. Vamos a ver si nos quedamos aquí. Bueno, por acá nos quedamos a probar los tacos. Y estamos probando estas boing. Es que hay muchos lugares. Hay muchos. Demasiados, demasiados lugares para comer. Vimos que rotulito le decía, tacos. Tacos, 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 tacos. Pero les dimos a entrar ahí y vamos a ver. A ver qué tal están. Yo pedí al pastor. Todos piden al pastor, creo. Sí, de pollo, con queso. De pollo. Y eso está muy rico. Ustedes saben, a tamarito tal cual. Sí, natural. Pero es raro tomarlo en botellas. Es muy delicioso. Me gusta. Ahora vamos a esperar los taquitos, a ver cuánto se tardan. Ojalá y no mucho, porque... Sí, natural, caerá. Sí tiene, va la... ¿La qué sería? El bagazo. Ah, la pulpa. Pulpa. Exacto. Y quédate con quien te llene tanto como dos horas en el de taco al pastor. Yo pedí una. Vamos a ver si no me lleno, si no pido otra. La veamos. Uh, uh, ahí vienen los míos. ¿Con queso? Ok. Perdón. ¿Con queso? Sí, con queso. Ay, qué rico. Están buenos, papi. Yo oí que dijiste que estaban como sabor a cielo. Sabor a cielo. ¿Guatemala en la casa? Sí. ¡Sí! Vean esto. Uh, ya le eché picante y del más picante. Vamos a ver qué tal está. Espero no terminar grave. No, no, no. Ojalá que no, vale. Mmmmm, mmm, mmmmm, mmmm. Extrañaba este saborcito. Y el picante no está tan picante y hizo que sea más picante. Bueno, es que yo como bastante picante. ¿Ya dije picante? ¿Acaso no dije picante? Bueno, sí pica, sí pica. Sí pica. Pero están súper ricos. ¿Están ricos, Prince? Sí. Súper sí o solo así ya secas, ¿sí? Está rico Están deliciosos Ay, la verdad que sí, provechito, yo me lo voy a seguir disfrutando Ahora vamos a... Bueno, yo voy a probar porque papi ya probó esa de guayaba Dice que está rica, vamos a ver si es cierto Sabor que nunca había probado en una bebida ¿Qué es guayaba? ¿Quién es sabor a guayaba? No sé si sabe a guayaba, ¿sabes? ¿Es guayaba rosada? Sí Pero... Rica, pero no me he probado el sabor a ser Aprobada, también está rica Seguimos caminando ustedes, esto es increíble O sea, llevamos no sé cuánto tiempo caminando y eso no termina Hay tiendas, restaurantes de todo tipo Yo sigo viendo la ropa que está súper barata Sí, tienes que comprar ropa porque hay camisas de 35 quetzales Está muy barato, o sea, ¿cuándo? ¿Cómo cuánto? ¿Por qué? ¿Cómo a 3 dólares? ¿4 dólares? Así la... Claro Y ropa bueno O sea, ropa Sara Y... Perdón, dije marca Ropas de diferentes marcas No, pero a mí no me impresiona tanto lo de la ropa porque en realidad no vine a comprar ropa Pero bueno, es prío Sí Pero a mí lo que me impresiona es el tiempo que hemos caminado y esto sigue Y hay mucho por recorrer Ya caminamos mucho, mucho ¿Cómo te la estás pasando aquí? Muy bien ¿Ya te cansaste de caminar? Demasiadas cuadras Yo también estoy sudando, pero... Todo súper bonito, la verdad Increíble Súper diferente a Calcón No, sí, aquí estamos sentados ¿Por qué no vamos caminando despacio? Claro No sé ni cuántos kilómetros caminamos de esa parte ¿Qué parte? Creo que son unos 5 kilómetros de ahí, ¿verdad? Ahí ¿Cómo cuántos kilómetros de ahí? No sé, no sé Unos 3, no, son 5 kilómetros de solo Pero ahora estamos aquí sentados descansando porque ya no aguantamos caminar más Ok, llegamos al tope Creo que mañana tenemos que venir a este lado para tomar el ferry Pero lo único es que acá huele a pescado muerto, pero así extremo Así que hay que taparse las danis Bueno, ahí nos venimos a comer más taquitos Fuimos a un lugar aquí cerca Estamos aquí para Cocobongo Este es Cocobongo Un lugar muy conocido También en Cancún encontramos un Cocobongo No está muy alegre porque es domingo Pero así estábamos buscando taquitos Y encontramos un lugar que estaba muy lleno Y dijimos seguramente está bueno Pero ya no pudimos entrar ahí porque estaba muy lleno Entonces nos pudimos sentar y venimos a este otro lugar Vamos a probar a ver qué tal están Ahí nos traen las bebidas Yo aquí voy a probar uno de Arrachera Ya probé al pastor Es mía, gracias Y ellos ahora van a probar al pastor Porque no habían comido de ese ¿Verdad? La diferencia en otros lugares Es que primero aquí los tacos son más baratos Aquí cuestan los de al pastor 15 Allá costaban como 20, 25 pesos Y aparte Aquí me están dando como pico de gallo Ya no me dieron pico de gallo Entonces Y hasta chips Entonces Imagínense Más barato Y los dieron con cositas Más ricas y más Entonces Y lo más probable De que sea más rico Bueno Aquí tengo mis tacos de Arrachera Vamos a probar Nunca los he probado Así que Vamos a darles el visto bueno A ver qué tal A ver Yo quiero terminarme con eso Ahora si pueden preguntar de qué es Súper rico La carne es súper suavecita Buenísimo Súper rico Ahí ya no interpreta Sí Ahí es cuando Súper recomendados Sí Ya 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 Vamos Vamos Fo ¡Gracias!